Como parte del proceso de transformación que inició en las áreas de vinculación y gestión emprendedoras como la incubadora de negocios, el centro de evaluación de proyectos y las diferentes unidades productivas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, esta institución firmó un convenio con el grupo Callase Guillarmela Franquicias, que ha sido un socio estratégico y aliado por muchos años en el desarrollo de conocimiento relacionado con franquicias y líder en México en este renglón. Con este convenio, la UAC se convierte en el centro de desarrollo y entrenamiento de Gallastegui para la formación de especialistas en la gestión integral de franquicias. Callaste Guillarmela Franquicias es una firma que tiene 25 años, más de 25 años, dedicada a la consultoría y a la asesoría en materia de franquicias. Y hoy nos hemos vinculado con una de las universidades más importantes del país, buscando el poder presentar o difundir la figura de la franquicia a través de la universidad. ¿Qué quiere decir? Esto se traducirá en cursos, en seminarios, en transmisión de conocimientos para que alumnos, para que egresados puedan adentrarse cada vez a una forma de hacer negocios que está siendo más actual todos los días en México. Asimismo, Gallastegui participará en la asesoría y consultoría de la incubadora y aceleradora de negocios que la UAC ha venido desarrollando y con este convenio será la única universidad en Jalisco que ofrecerá este tipo de especialización y de servicios para la aceleración de empresas. Con lo que trataremos de transmitirles y de ayudarles y de asesorarles podrán trabajar en franquicias que ya existen, crear sus empresas y llevarlas al modelo de franquicia, adquirir alguna franquicia, en fin, tendrán un enorme campo de acción. Pensemos que las franquicias que empezaron en México hace apenas 20 años, hoy son 1.350 las empresas que operan bajo este modelo y son 70.000 los puntos de venta que forman parte de estas 1.350 redes. Y en México estaremos terminando este año con cerca de 700.000 mexicanos trabajando en sector franquicias, un sector pujante, importante, que ha mantenido su crecimiento durante años y que hoy se ofrece a los jóvenes que están egresando y a los jóvenes preparados, como estarán seguramente los egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con este convenio que hoy suscribimos. Lo anterior también traerá como resultado la formación de personas al servicio de la sociedad altamente calificadas en las finanzas, la contabilidad y la administración, entre otras actividades profesionales. Para Gallasta y Garmela Franquicias hoy es un día muy especial, es un día de celebración, el poder confirmar una alianza que hoy se ratifica en el papel, pero que en los hechos se ha venido dando desde hace ya algunos años y que confirma, como mencionaba yo en la hora de la firma del convenio, que los líderes solo se alían con líderes. El director de Desarrollo y Operaciones y decano del Área de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas de la UAJ, el licenciado Ismael Romero Pacheco, dijo que la relación entre ambas instituciones firmantes generará el suficiente conocimiento para ofrecer una mayor y mejor oferta de productos y servicios en el campo de la gestión de los modelos de crecimiento de negocios de franquicias. Agregó que esta es una sinergia de dos grupos mexicanos que quieren lo mejor de lo que producen para su país. Mira, lo más importante es, vamos a convertirnos en el centro donde la firma que genera conocimiento sobre franquicias, número uno en el país que es Gallastegui, entrene sobre gestión integral de franquicias, alumnos, agresados, a público en general. Entonces tiene tres grandes áreas. La primera es traer conocimiento a nuestra universidad, la segunda es vinculación productiva y la tercera y más importante es promocional. La universidad, la gente que venga aquí va a conocer también toda la oferta educativa de posgrados, de educación continuada, etc. De la misma manera, Romero Pacheco comentó que la UAJ ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar el modelo de gestión de la incubadora denominada 2.0, que incluye la preincubadora y el acompañamiento de la empresa en su funcionamiento. Según el modelo acordado, en conjunto por la Secretaría de Promoción Económica, la Secretaría de Educación Jalisco y la Fundación EG. Este va a ser un valor agregado que no tiene ninguna otra incubadora en México, ni en América Latina, que desde el principio van a poder tener ese contacto con los asesores que dentro del paquete integral de servicios que les vamos a proporcionar nosotros como universidad, puedan tener conocimiento y armar su empresa para después explotarla basado en el modelo de franquicia. La idea de todo esto es generar el autoempleo y generar la visión empresarial. Entonces, nosotros queremos que desde el principio genere su empresa, que su proceso de titulación sea que ya esté siendo exitoso en la vida real. Entonces, ese acompañamiento lo estamos generando a través de este modelo y precisamente va a ser una oferta en un espectro muy amplio. Si tú quieres traer tu empresa y hacerla crecer a través del modelo de franquicias o si estás en primer cuatrimestre y quieres empezar a soñar que el día que salgas vas a tener una franquicia de las cosas que te apasiona hacer.